El Espíritu Santo Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides ternura, si te convienes no llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar debes tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón En mi pasado preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir ¡Gracias! ¡Gracias!